¿Qué hay amigos? Ahorita estamos en Los Chorros y a pesar de que la cuarentena nos tuvo todo un año sin poder abrir, ahora tenemos Los Chorros un poquito mejor, así que este es un viaje extremadamente actualizado, vamos a conocer la belleza que nos tiene este lugar. Bueno pues amigos, aquí estamos ahorita en la parte del tobogán, vamos a probarlo ahorita a ver cómo está en Colombia. Gracias por ver el video. Como podemos ver aquí tenemos una hermosa castaña, que ya es un momento en esta calle que está llegando, una, algo poco leve, compuesta, a su momento en la que hay mucha más fuerza ya que estamos viviendo, muy fuerte, probémoslo. Pues ahorita vamos a ir a conocer lo que es las otras piscinas. Estas son más profundas, hay unas de 1 metro y 70 centímetros y la otra que está en la parte de arriba pues es un poco más alta que es de 2 metros con 20 centímetros. Es súper profunda, pero sí, estas aguas son realmente puras, naturales, son aguas pues que nacen de un virtiente de la gran montaña de aquí. Y entonces pues, vamos a ir a ver, también quería mostrarles un dato curioso que hay aquí, que hay unas enormes cuevas, no sé si fueron construidas por alguien o que ya estaban así, solo que en este momento se encuentran cerradas. Pero sí que da miedo. Llegando a las oscuras de la montaña. Realmente recomendamos este lugar porque es un lugar muy bonito, eso sí que tienen que tener la misma precaución si es que traen niños algo porque, como les digo, estas posiciones son realmente profundas. Estas posiciones son muy tranquilas, sin embargo, podemos ver acá, en este lado derecho, un retiro que nos está indicando la profundidad de la misma, que indica 2.2 metros, lo tanto quiere decir que una persona por medio se hunde acá. Si ustedes no pueden dejar, recomendamos no meterte al lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau.